Hola a todos. Bienvenidos a Mundo Infinito. Hoy vamos a hablar sobre el origen de Halloween, una festividad que se celebra cada año el 31 de octubre. Así que, si siempre te has preguntado cómo surgió esta tradición, sigue viendo este vídeo. Introducción Halloween, también conocida como Ayayoutide, Al-Hayousef o Al-Saint-Sebe, es una festividad que se celebra en la víspera de la fiesta cristiana occidental de todos los santos. Antecedentes la celebración de Halloween tiene sus raíces en el antiguo festival celta conocido como Samhain. Este festival marcaba el final de la temporada de cosechas en Irlanda y daba comienzo al año nuevo celta, coincidiendo con el solsticio de otoño. Durante este periodo, los celtas aplazaban su trabajo cotidiano y las leyes de la naturaleza quedaban en suspenso. Los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos podían recorrer la tierra. Evolución con el tiempo, Halloween se mezcló con otras tradiciones cristianas y paganas. Algunos creen que Samhain podría haber sido cristianizado como día de todos los santos, junto con su víspera, por la iglesia primitiva. Celebrada en Irlanda y Escocia durante siglos, los inmigrantes irlandeses y escoceses llevaron muchas costumbres de Halloween a Norteamérica en el siglo XIX. Halloween hoy en día, Halloween es una celebración popular en muchos países. Las actividades más populares incluyen truco o trato, fiestas de disfraces, tallar calabazas en forma de yaco, lantern, encender hogueras, jugar a morder la manzana, juegos de adivinación y ver películas de terror. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre el origen de Halloween. No olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal para más contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Feliz Halloween!